Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hacer un nuevo reto Es de Superman Necesitaremos Cuatro rollos Cuatro rollos Aquí están Y hoy he cogido estos dos de pequeños Y este grande Porque parece que tiene dos Y una escoba Aquí está Y ahora ponemos esto Aquí Esto, a ver Un poco más alejos Y Todo esto para que lo veáis Puesto primero Bueno Primero así Creo que está un poco fácil Y saltar al frente Después saltar para atrás Y después saltar para el lado Si se puede Y ahora Lo voy a continuar Pondré esto así Y esto así Al revés Así Ven, es como Ahora Así Espera Así Como si Resetar para atrás Resetar para atrás Saltar para el lado Soltar para atrás Si se puede Adiós Al revés Ni 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 Ni